Ollande y Sarkozy, son los votos de Le Pen, yo les digo lo siguiente, Sarkozy está más cercano de Le Pen, porque Sarkozy significa seguridad, y está lejano, bueno, porque Sarkozy admitió la inmigración, o sea que no tiene ningún discurso en contra de la inmigración. Ahora, Hollande, Hollande, realmente no pega ni con cola para buscar votos de Le Pen, ¿por qué? Porque Hollande no puede prometer la seguridad porque Hollande apoya la cultura del islam. Entonces, en la cultura del islam hay mucho terrorismo islamista que ustedes saben, bueno, en Marsella no hace mucho, pero atrapados 20 por la Policía Nacional de Francia. Entonces, no está nada, pero Sarkozy sí, Sarkozy sí puede optar por los votos de Le Pen, porque Sarkozy significa seguridad, eso está más que comprobado y hay muchas pruebas de ello, y está más cercano a Le Pen. Y si Sarkozy admitió la inmigración y no hizo un discurso contra la inmigración, entonces eso es lo que lo puede separar de Le Pen, pero por parte de la seguridad sí está muy cercano a Le Pen. Y bueno, yo a este país le deseo lo mejor, y lo mejor para este país es que le diga un no bien grande al socialismo, porque después se termina convirtiendo en insocialismo, porque crea desempleo, crea inseguridad. Y realmente, bueno, ese es el fracaso de Zapatero en España, el fracaso de Portugal, el fracaso de Grecia, el fracaso de Venezuela, de Cuba, de todos estos países donde está metido el socialismo. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suez de París, gracias por su atención.